Música 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 Oye Juana Este chavalo es raro Yo tengo una terrible sospecha con él. ¿Qué es pájaro? Ramón, yo no te entiendo, explícame bien. ¿Qué es rosquilla? ¿Qué es rosquilla? Sí que se la come, mujer. ¡Ah, que es gay! Baja la voz que te va a escuchar. ¿Qué pasó? ¿Están hablando de mí? No, 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 es que estamos viendo a alguien en la televisión. Ah, bueno, pues. Ok, ok. Ah, aquí está. Viste, te lo dije, mujer, es un marica. No, niño, es de la juventud de ahora. Libre soy, libre soy y no puedo ocultarlo más. Libre soy, libre soy y no puedo ocultarlo más. Te lo dije, te lo dije, mujer. ¿Y ahora? A mí lo único que me preocupa es que se me ponga mi ropa. Y a mí lo que me preocupa es saber si él es o no es. Yo a mi hijo no le voy a permitir eso. ¿Oíste? A nuestro hijo no se lo voy a permitir. Oye, oye. Así te quería ver, papá. Y lo peor de todo es que estás con una persona más vieja que yo. Disculpe, señor, yo soy su profesor de teatro. ¿Qué? ¿Qué? Y yo voy a participar en una obra de Frozen y yo voy a ser Elsa. Libre soy, libre soy y no puedo ocultarlo más. Libre soy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!